Más de 6 millones de mexicanos padecen algún grado de disfunción eréctil, pero solo el 16% se somete a tratamiento. Se presenta en la mayoría de los casos a partir de los 45 años, aunque también se han detectado en jóvenes entre 25 y 30 años de edad. La disfunción eréctil puede afectar varias áreas de la vida del hombre debido a los problemas psicológicos que se genera a raíz de la disfunción. Hoy, en A su Salud, el Dr. Julio César González Brambila, médico urológo de CIR, especialistas médicos expertos en disfunción eréctil, nos explica de los tratamientos de vanguardia que permiten resolver la mayoría de las causas de la disfunción eréctil con resultados inmediatos. Entérese más. Hoy, la otoplastía o cirugía estética de las orejas, en la cual se modifica el tamaño o posición de las orejas, se puede realizar tanto a niños como adultos. Generalmente se someten a este tipo de cirugía a los niños cuando tienen entre 6 y 14 años de edad, debido a que a los 6 años ya se han desarrollado las orejas casi por completo. En el estudio de A su Salud, el Dr. Enrique Andrade Andrade, otorrino, con su especialidad estético-facial, nos explica cómo se realiza esta cirugía. Además, en A su Salud, la infertilidad, considerada siempre un problema de pareja. Muchas veces, el inconveniente se genera a partir de algún factor desencadenado en el hombre. Existen técnicas en reproducción asistida que son las opciones para solucionar el problema del factor masculino y lograr un embarazo. En el estudio de los especialistas, el Dr. Efraín Pérez Peña, ginecólogo especialista en reproducción asistida y director general del Instituto Vida del Hospital de Especialidades Puerta de Hierro, nos explica cuáles son estas técnicas y cómo se realizan. Bienvenidos a A su Salud, el programa de los especialistas desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues ya estamos en A su Salud. Es martes, después de las 5 de la tarde. El programa es en vivo y le invito muy cordialmente para que se quede con nosotros a disfrutar de todos estos temas médicos. En salud preventiva siempre es muy oportuno aplicarlo. En los distintos temas ya verá usted de los especialistas. Aquí están nuestros correos electrónicos, nuestro Facebook, nuestras distintas ligas para que usted pueda participar con nosotros. Hay un 01800 a nivel nacional. Llámenos a donde llegue el programa a su salud, el programa a los especialistas. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y por supuesto, pues porque participen en él. Vamos a invitarles para que en este momento empiecen a participar. Vamos a tener, pues, distintos, distintas sorpresas. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tocar temas que seguramente usted ha estado esperando en correos, en distintos comentarios por parte de ustedes. Nos sugieren algunos temas y tocamos uno de ellos para que esté muy pendiente y participe. Bien, aquí está nuestro correo electrónico, el 01800. Bienvenidos, pues, al programa de los especialistas. Vamos a iniciar con el primer tema, la otoplastía. ¿Sabe usted qué es la otoplastía? Bueno, vamos a ir con este caso clínico. Es un testimonio. Y vamos despuesito a entrar con nuestro invitado especialista, el doctor Enrique Andrade Andrade. Bienvenidos al programa de los especialistas. ...y la oportunidad de estar aquí hablando sobre un tema más de embellecimiento. Lo que es la cirugía estética de cara, que es un tema hoy en día, bueno, está de moda. La cirugía está de moda, la gente quiere verse bien y hoy toca a ese tema de las orejitas de Dumbo, de la orejita de Mickey Mouse, de la orejita abierta y es interesante. Bueno, se llama otoplastía este que es un padecimiento, una alteración, una deformidad. ¿Cómo lo clasifican esto, doctor? Mira, vamos a arrancar con el pacientito que tenemos invitado aquí. Quisiera ver si me dan un close-up de la orejita, de aquí, del joven de Romario. En esa malformación de la oreja suceden dos eventos con mucha frecuencia. Una, que este, esto se llama hélix y eso se llama antihélix. Que este plieguecito de aquí no se forma bien, no se forma bien este pliegue. Entonces, eso hace que la oreja se vea abierta. Entonces, el propósito de la cirugía es formar este plieguecito de aquí para que la oreja se vea no abierta. Pero hay un segundo problema, que eso se llama concha, porque tiene la forma como una concha. Y hay pacientes que esta concha es muy grande o prominente. Y eso hace que la oreja se vea aún más despegada del cráneo. Se ve más despegada del cráneo. Ahí lo vemos, esto está más despegado. La cirugía consiste entonces, tenemos dos objetivos. Formar el antihélice este y hacer que la oreja se vea más pegadita al cráneo. No es el problema de que sea una oreja grande, sino que estos dos pequeños defectos hacen que la oreja se vea muy abierta. Y la cirugía, ahorita entraremos en detalle, se hace por esta parte de atrás, la cual no deja cicatrices. Esa pequeña línea, con el paso de las semanas o los meses, se pierde por completo. Entonces, la cirugía se hace por la parte posterior, doctor. Por la parte posterior. Y decíamos, que está en el avance informativo, que la cirugía se puede hacer desde los 6, 7 años de edad. ¿Por qué a esa edad? Porque los jovencitos, es la edad en que entran a la escuela, y es cuando van a compartir ese salón de clases con 20 y tantos compañeros, y es cuando empiezan a recibir apodos, y a lastimarlos en su autoestima, en su seguridad. Entonces, es la edad. Y a esa edad, a los 6, 7 años, ya la orejita logró unos... Bueno, entonces, a esta edad, es muy importante, porque es el tiempo en que permite esta cirugía dar solución a este problema de la otoplastía. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. El doctor Enrique Andrade, especialista en cirugía estético-faciales, cirujano plástico, y, bueno, otorrinolaringólogo. Buenas tardes, público. Buenas tardes, Joel. Gracias por la invitación y la oportunidad de platicar este tema, este tema bonito de la oreja mal formada, de la oreja abierta. Así es, hay preguntas que, pues, del público, sugiriendo este tema, repetirlo, y que, bueno, este padecimiento, doctor, ¿qué es una alteración? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues, una malformación que tiende a tener una causa genética o hereditaria. Cuando llega el niño, el jovencito a la consulta, volteamos a ver a la mamá o al papá, y casi siempre es el papá o la mamá la que trae la orejita abierta. Entonces, tiene un factor hereditario o genético muy importante, la causa. Y este factor, bueno, es motivo de que al jovencito, pues, no lo dejan en paz en la escuela, es motivo de, pues, bromas, motivo de enfado y de que esto le lleva realmente a un problema, ¿no? Así es, por eso decíamos, se decía que cuando entra este niño a la escuela, a la primaria, es la edad ideal, porque su situación psicológica es muy lábil a esa edad, y los niños aprovechan a hacerles apodos, agárrales las orejas, entonces es la edad ideal. Muchos jóvenes, a los días de adolescente, cuando a veces combina esta cirugía con una cirugía de nariz, con una cirugía de cachete o de mentón, o sea que la edad puede ser a partir de los seis años, pero no hay edad hacia arriba, ¿no? Oye, doctor, ¿y este procedimiento es un procedimiento seguro, rápido, es ambulatorio? Así es, en efecto, la orejita, la anestesia es general en el niño, pero ya en el adolescente es anestesia local, y es un par de horas ahí en el área de hospital, y se va a casa. La recuperación es muy rápida, llevan un vendaje por algunos días, menos de una semana por ahí, y se recupera muy rápido. Con cualquier analgésico antiinflamatorio es suficiente para los cuidados del posoperatorio. Así es. Pues aquí vemos estos casos clínicos, estos casos que, pues son procedimientos que usted ha venido realizando a lo largo del tiempo, doctor. ¿Queda muy bien? Así es, y una de las cosas muy importantes es que la orejita se vea natural, porque si llegan pacientes con una fea cicatriz, que ya acudieron con algún médico que no tiene la capacidad, y con lo único que llegan es con la oreja abierta, con la oreja de ese aspecto grande, y una gran cicatriz. Entonces, la recomendación, sí, asesorarse, investigar, que sea un profesional quien les va a atender. ¿Existe la otoplastía que es secundaria? O sea, hay tratamiento también. Sí, bueno, si en la primera cirugía no hubo una solución del problema, ese paciente se puede reoperar la orejita, claro que sí. Lo ideal es, en todo procedimiento estético, en todo procedimiento quirúrgico, pues que se reserva todo en la primera vez. Así es. Muy bien, pues esto es la otoplastía, es esta cirugía en la oreja, y que el procedimiento, pues, es rápido, es seguro, en manos expertas. El doctor Enrique Andrade, cirujano plástico facial, bueno, tiene, pues, ya muchos años, ¿no, doctor? ¿De edad, Joel? No, no, dentro de la práctica, doctor, ya son, digo, la experiencia. Así es, no, ya son más de... Ustedes son expertos en nariz, de hecho. Más de 20 años haciendo este tipo de cirugía, así que, pues, son varios casos ya, Joel. Y en edad, pues, está muy joven usted, doctor, además de que, pues, usted ahí tiene todos los elementos para verse muchísimo bien. Muchas gracias, Joel, por la invitación, y creo que estamos atentos a cualquier correo. Gracias, nos escriben del norte, del sur, de todo México. Hay respuesta del público de México. Bueno, pues, qué bueno, aquí están los teléfonos para quien quiera comunicarse, en el 0133-3640-1516, el doctor Enrique Andrade, su página es... www.lasercirugia.com Perdón, su correo, su correo es... Eandrade, arroba, láser cirugía. Muy bien, este es el correo del doctor Dr. Andrade, cirugía. Lasercirugia.com Lasercirugia.com Bien, bueno, ahí está el correo, el teléfono para que ustedes se puedan comunicar. Visite la página, en la página hay distintos testimonios muy interesantes. Verá usted los resultados. Pues, eso es muy importante, ¿no?, que cuando uno visita el cirujano plástico, bueno, primero que sea un médico certificado con esa experiencia, pero revisar casos y la experiencia del médico, ¿no? Claro, eso es lo mejor, que el paciente en ese portafolio de casos, ya antes y después, vea, pues, muchos, para que se convenza más que nada, ¿no? Bueno, pues, ahí está la invitación, 0133-3640-1516, ahora que si usted desea la combinación con rino, con, ¿qué será? Mentón, cachete, claro que se puede hacer todos estos procedimientos al mismo tiempo. Se pueden hacer, se pueden combinar todos estos procedimientos. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, suerte. Bien, vamos a la, tenemos enseguida... Corte. Sí, ok, vamos a la pausa comercial. Entonces, regreso con usted a su salud, estamos en vivo, le invito para que plantee sus dudas, sus inquietudes en este 01800, que estará apareciendo en este cintillo, 01800, llámanos desde cualquier punto que te encuentres, o escríbenos a joelflores, arroba, a susalud, punto TV. Patología especializada. 42 años en el diagnóstico y tratamiento al cuidado de su salud. Soy el doctor Héctor Vaz, que es histopatólogo de patología especializada. En mi área, analizamos las diferentes biopsias y tejidos que nos envían los especialistas. Contamos con un grupo disciplinario capacitado para dar seguridad y certeza a dichos resultados, lo cual trabajamos con normas estandarizadas internacionalmente para clasificar correctamente y con un amplio sentido de responsabilidad las diferentes enfermedades inflamatorias y tumorales, como el caso de cáncer de mama o cervicotrino, el cual clasificamos en los diferentes estadios para su correcto tratamiento. En patología especializada, le invitamos a practicar la autoexploración mamaria y a prevenir enfermedades acercándose al especialista. Hazte un chequeo preventivo o regálalo a quien consideres le puede abrir los ojos a tiempo. Nuestro paquete incluye los principales análisis para determinar el estado actual de tu salud. Prevenir es ahorrar y más saludable que curar. Aprovecha esta promoción por tiempo limitado. Da clic y contrata fácilmente ahora mismo por medio de Paypal o marca al 36156516. Muy bien, pues vamos a platicar de este padecimiento, un padecimiento muy serio, es la disfunción eréctil, la disfunción sexual. Esto que pues es motivo de divorcios, es causa de suicidios, es causa o motivo de separación, conflictos, problemas, en fin, todo lo que conlleva es un problema de salud muy serio a nivel mundial y en México en el avance mencionábamos más o alrededor de 6 millones de mexicanos padecen lo que es esta enfermedad, la disfunción eréctil. ¿Cómo está? Hola. Bienvenido al doctor Julio César González Brambila. El doctor Julio César Brambila es médico urológo de CIR, especialistas médicos expertos en lo que es disfunción eréctil. Así es, muchas gracias por la invitación. Disfunción eréctil, defina por favor, ¿qué es esto? Bueno, pues es la incapacidad de poder lograr una erección lo suficientemente firme y duradera para tener una relación sexual satisfactoria, ¿verdad? Sin embargo, se dice que se experimentará un problema de disfunción pasajero y esto es normal, ¿verdad? ¿Cuándo es o cuándo se considera ya una enfermedad? Bueno, tenemos una escala para hacer una evaluación, pero evidentemente cuando ya se está presentando con frecuencia esa incapacidad para tener una erección lo suficientemente fuerte para tener la relación, pues bueno. En ocasiones el problema es que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, tanto que la pareja no nos dice, no nos reclama, no nos pide, simplemente las cosas se van dejando. De igual manera el hombre puede decir, ¿sabes qué? Me hago sordito, no pongo atención y le doy la vuelta. O sea, se convierte en estilo de vida. Sí, se va, digamos, volviendo en una rutina en muchos de los casos, ¿no? Entonces, es parte pues del estar aquí contigo e invitar a todos esos pacientes, a todas esas personas que tengan ese problema que se animen a acudir a la atención. Bueno, y aquí está el dato, ¿no? Que más de 6 millones de mexicanos padecen algún grado de disfunción eréctil. ¿Hay distintos grados? Sí, claro. Sí, claro. Tenemos diferentes grados, tenemos diferentes etiologías, desde la etiología que es psicológica, ¿sí? Hasta problemas como la diabetes, que es de lo que más tenemos aquí en México y de lo que más nos está generando disfunción y en la mayoría de los casos les podemos ayudar. ¿En ese grado de importancia? O sea, como primer causa es el problema emocional, el estrés. Yo creo que en muchos de los casos va de la mano, sin embargo, en los pacientes, sobre todo más jóvenes, sí tenemos un factor psicológico que es importante, ¿verdad? No sé, en cuanto a... Vamos, la disfunción se presenta, ¿en qué edad o a partir de qué edad es más frecuente? Ok, y lo empezamos a ver a partir de los 35 años, ¿sí? Y conforme avanza la edad, pues cada vez tenemos más pacientes. Pero sí tenemos pacientes desde los 35 años. Hay pacientes más jóvenes que tienen este problema. Disfunción es una cosa, impotencia. Es un sinónimo. Es un sinónimo. Es un sinónimo, sin embargo, bueno, el significado es específico, es disfunción eréctil. Disfunción eréctil. Y hay tratamiento. Esto es lo más importante, ¿no? Que hay tratamiento en cualquiera del grado de evolución que tenga el padecimiento. Sí, hacemos un análisis, una consulta especializada, donde evaluamos todas las variables, las enfermedades que pueda tener el paciente y de la manera que podamos ayudarlo, y teniendo ya esa evaluación, pues formulamos el tratamiento específico para cada uno de ellos. Bueno, CIER Guadalajara, pues recientemente abrió sus puertas para dar atención a todo aquel, bueno, para llevar todo este tipo de salud al interesado. Y hoy en día, pues hay distintos padecimientos de disfunción y para todos ellos hay tratamientos. La eyaculación precoz, por ejemplo, es parte también de esto y también ustedes manejan el tratamiento para ello. Sí, en este, quiero hacer un punto y aparte, porque aquí es donde más los pacientes no se enteran. ¿Por qué? Por lo que platicábamos, ¿no? Si no hay una buena comunicación de pareja, el paciente puede pensar que lleva su eyaculación normal, ¿no? Y la pareja puede durar tiempo, 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 y es como un vaso de agua que se va llenando, se va llenando, hasta que se derrama. Y nos llegan, nos llegan casos. Desafortunadamente, me refiero en que se esperan demasiado tiempo cuando hay solución. Así es, en salud sexual, bueno, pues hay todos estos tratamientos y sobre todo, pues que hay mucha orientación y muchas veces por tabúes, por pena, por pudor, por muchas cosas. Así es. Pues no nos permiten, pues, externar o preguntar todo este tipo de inquietudes. Así es que, aquí vemos en estas referencias, solo el 16% acude a un tratamiento. Sí. Es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. Yo pienso que tenemos que promover esa cultura de atención, porque, a fin de cuentas, es un problema de salud que va a afectar a la familia, no solo al hombre. La pareja, los hijos, se pueden ver involucrados en el cambio de actitud, en cómo ve uno la vida ante un problema de estos, ¿no? ¿En qué consisten los tratamientos que CIR ha ofrecido o viene ofreciendo con gran éxito? ¿Están ustedes en México? ¿Están en distintos puntos de la República Mexicana? Sí, tenemos cuatro consultorios en Distrito Federal y estamos, pues, ya desde hace unos meses aquí en Guadalajara. Los tratamientos, pues, son personalizados, como te decía, dependiendo de cada caso. Es el tratamiento que se le ofrece a cada paciente. Lo más importante, o como mensaje, recalcar que vamos a tener resultados desde la primer consulta. Eso es lo más interesante. Que el paciente va a salir del consultorio con un resultado, ¿sí? Y, afortunadamente, la mayoría de las veces es muy satisfactoria esa respuesta. El tratamiento, ¿en qué consiste? A diferencia de los ya existentes, ¿no? Digo, el público en este momento pregunta, bueno, es una innovación, es un tratamiento, pues, muy, muy, muy efectivo, vamos, en sus resultados. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros, como te decía, evaluamos todas las variables del paciente y nos enfocamos al tratamiento de enfermedades de base que pueda tener y ofrecer las diferentes alternativas que tenemos, ¿sí? Que todo está basado en medicamentos que van a actuar en vasodilatar las venas para mejorar la circulación a nivel genital. Bien, y son, pues, tratamientos personalizados. Sí. Y para los distintos problemas, en el caso de la eyaculación precoz, por ejemplo, pues, puede ser de uno a dos tratamientos que son inyectables, ¿verdad? Sí. ¿Son tratamientos inyectables? Sí. Entonces, de esta manera es como se ofrece, pues, este tratamiento. Y ya para la eyaculación precoz, bueno, según el cada caso, perdón, para la disfunción eréctil, eréctil ya es para, según el diagnóstico, ¿verdad? ¿En qué consiste el diagnóstico? Sí, bueno, de igual manera, como te decía, evaluamos las enfermedades que tenga el paciente de base y sobre eso, si, por ejemplo, es diabético, si es hipertenso, tratar su enfermedad que esté controlada, ¿sí? Y establecerle la fórmula adecuada para cada paciente. Pues, a reactivar el poder, ¿no? A reactivar el poder. Vamos a invitarlos a CIR para que hagan una consulta de especialidad médica para conocer el grado de disfunción que usted padece y, bueno, seguramente, de los tratamientos que existen para solucionar. ¿Son tratamientos curativos? ¿Son tratamientos paliativos? Bueno, en algunas ocasiones o en la mayoría de las veces son curativos. Son tratamientos curativos. Sí. Y, bueno, es que aquí siguen otras preguntas. El público se pregunta, bueno, ¿son tratamientos definitivos hasta cuándo? Bueno, o sea, aquí es, todas estas dudas aquí en este 01800-638-3888-SIR, que es el teléfono, ¿es un 0800 a nivel nacional? A nivel nacional y aún aquí en Guadalajara pueden llamar a ese número y tenemos otros dos que es el 3854-8303 y el 3853-5956. Muy bien, pues a su salud siempre pedimos a nuestros invitados pues apoyar a nuestro auditorio en algo y hoy nos han dado el 50%, que es prácticamente la mitad del costo de la consulta y no es consulta porque ustedes hacen un diagnóstico pues muy exhaustivo que dura, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, debe el paciente ir preparado para una hora y media, dos horas de estancia con nosotros. Dos horas en su diagnóstico y se aplican una serie, utilizan algunas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué utilizan para el diagnóstico? Bueno, normalmente hacemos la evaluación de la historia clínica, exploración física y nos apoyamos también de algunos estudios como es el estudio Doppler, que es un estudio de la circulación ahí local. ¿Escaneo? Sí, es un escaneo. ¿Un escaneo para ver qué? ¿Obstrucción? ¿Cuándo hay? Para ver qué tal está la perfusión, si hay fugas y todo esto. Qué interesante. Digo, esto es una valoración médica para el problema de la disfunción eréctil. Pues aquí está el teléfono, los teléfonos, los expertos de CIER para atenderle en el 01800 o los teléfonos que hay en pantalla que son de Guadalajara. 01800, aquí está. Llame usted y pida informe. Muchísimas gracias, doctor Julio César González Brambila, urólogo certificado de CIER. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está la invitación. Enseguida el doctor Trujillo, el doctor Jesús Trujillo, él es gastroenterólogo endoscopista. Bueno, ¿de qué nos habla? Ah, de la evolución de la gastritis. Fíjese qué interesante. La gastritis, sus causas ya las ha escuchado, desde irritación, medicamentos, desde el mismo estrés le puede llevar una gastritis, pero si no se cuida su gastritis, vea en qué puede impactar. Es una úlcera gástrica, el doctor Casillas. La gastritis, también conocida como dispepsia, es una inflamación de la capa interior del estómago. Puede ocurrir repentina o gradualmente. La gastritis puede ser ocasionada por irritación debido al uso excesivo de alcohol, vómitos crónicos, estrés o el uso de ciertas medicinas como la aspirina y otras drogas antiinflamatorias. También la puede causar una bacteria conocida como Helicobacter pylori. Doctor Jesús Trujillo Casillas, certificado por los Consejos Mexicanos de Cirugía y Gastroenterología. Centro de Especialidades Médicas Hospital Contri 2000. Un caso clínico de un paciente masculino de 48, 49 años que se presentó a un hospital a urgencias por presentar sangrado del aparato digestivo alto. Es un paciente que llega en muy malas condiciones generales, pálido, diaforético, que es el sudor frío que el paciente refiere. El paciente llega al servicio de urgencias en estado de choque hemorrágico. El paciente tenía aproximadamente unas 2 a 3 horas presentando vómitos de características de sangre roja y luego después vómitos en pozo de café. Les llamamos así a la sangre digerida en el estómago. Luego de estar sangrando, al cabo de un tiempo, se digiere por los jugos digestivos y toma el aspecto de un café marrón. Este paciente, entonces, inicia en urgencias, es atendido por el personal médico. En primer lugar, fue estabilizado a través de soluciones endovenosas. Se cruzan paquetes de sangre para ser transfundido inmediatamente y poder reponer lo que perdió en sangre. Me hablan en ese momento para acudir a ver el caso y realizo una endoscopía. Dentro de la endoscopía podemos encontrar lo siguiente. Una pequeña semblanza de una endoscopía posterior que creo que es útil comentarlo. Este es el cráter ulceroso. Este es el nicho ulceroso. Y al centro encontramos la visión de un vaso. Este es el vaso que sangró en su momento. De inicio, cuando hicimos la primera endoscopía, ingresamos a estómago, pasamos al dodeno y encontramos entonces aquí el píloro. Estamos utilizando un instrumento a través del endoscopio para poder inyectar alguna substancia que disminuye el sangrado. Aquí vemos sangre roja porque el sangrado es activo. En este momento hacemos una limpieza con soluciones. Lavamos el área para poder tener una mejor visión. Encontramos entonces aquí la zona ulcerosa que sangró y vamos a colocar un hemoclip. El hemoclip es un excelente recurso. Estamos utilizando un pequeño instrumento que dispara un clip de titanio. Este es colocado en los bordes ulcerosos como lo pueden ver de esta manera. Aquí tenemos una nueva visión. Colocamos un segundo hemoclip. ¿De acuerdo? Y el sangrado ya paró. Aquí se formará un coágulo. Y estos hemoclips a futuro, en un lapso de 3 a 4 días, se desprenderán en forma natural y cicatrizará entonces la zona. Este es un recurso excelente hoy en día. Es un recurso que la tecnología nos ha permitido utilizar. Utilizamos una aguja de esclerosis, inyectamos una sustancia también para colapsar los vasos sanguíneos y poder entonces parar el sangrado. Estos son los recursos de los que hoy disponemos. Antes tenemos que operar al paciente, abrirlo, llegar a estómago, abrir estómago, llegar a la zona ulcerosa y dar puntos de sutura para poder frenar una hemorragia. Ahora lo hacemos a través de la endoscopía. De esta manera entonces, puedo comentarles que el paciente tuvo una excelente evolución. Se logró parar el sangrado totalmente. A las 24, 36 horas, se volvió a realizar una endoscopía de control y pudimos observar que el sangrado ya había desaparecido. No resangró. Se le ofreció tratamiento médico intensivo, se administraron cierto tipo de fármacos que ayudan para esto. Y habiendo utilizado la terapia endoscópica, que es la más moderna, entonces pudimos resolver el caso satisfactoriamente. Algunos de los síntomas de la gastritis, vómitos, náuseas, indigestión, pérdida de apetito, sensación de inflamación del abdomen. Doctor Jesús Trujillo Casillas, certificado por los Consejos Mexicanos de Cirugía y Gastroenterología. Centro de Especialidades Médicas Hospital Contri 2000. Instituto Vida, Instituto de Ciencias en Reproducción Humana. 17 años contigo desde el principio. Pioneros en tratamientos innovadores para parejas infértiles. Doctor Efraín Pérez Peña, Centro de Especialidades Médicas Hospital Puerta de Hierro. Bueno, ya está con nosotros el doctor Efraín Pérez Peña para platicar, pues, de las distintas técnicas y procedimientos para resolver el problema de la infertilidad, que siempre se trata, pues, en pareja, el problema de la infertilidad. Hoy vamos a ver, o nos va a comentar el doctor Efraín Pérez Peña en relación a las técnicas, cuando el factor es de origen masculino. Pongan mucha atención, señores, el programa está dirigido mucho a los caballeros el día de hoy. ¿Cómo está, doctor Efraín? Muy bien, Joel, muy, muy bien. La idea es, en reproducción asistida, es decir, estas técnicas que están destinadas a resolver problemas que incluyen el manejo de los gametos, los espermatozoides o los óvulos, hay unas técnicas de alta complejidad que implican inyectar a los óvulos los espermatozoides directamente en una técnica base que se llama ICSI. Esta es una reproducción asistida que va más allá de la fertilización in vitro tradicional y está indicada precisamente cuando hay un factor espermático severo. Es decir, cuando el hombre está afectado de tal manera que sus espermatozoides son muy escasos o de muy baja calidad. Y en esta técnica de ICSI que se ha vuelto tradicional desde 1988 y que todos los centros la manejan, hay veces en donde los espermatozoides, hay veces donde los espermatozoides son muy pocos o realmente son de muy mala calidad. Entonces, lo que se ha avanzado muchísimo es en mejorar, es en mejorar cómo seleccionar esos espermatozoides. Y hay dos técnicas básicas. Una de ellas se llama la evaluación morfológica de los espermatozoides a alta magnitud. Es decir, normalmente los espermatozoides se seleccionan con microscopios de 400 aumentos, pero existen microscopios que dan 6,300 aumentos, es decir, más de 15 veces lo que normalmente se ve y nos permiten seleccionar a esos espermatozoides muchísimo mejor. Y lo podemos hacer en tiempo real. Es decir, antes para poder ver los espermatozoides a tan grandes aumentos, teníamos que teñir los espermatozoides y esos espermatozoides no se podían usar. En este momento, eso nos permite seleccionar los espermatozoides directamente ahí y utilizarnos para esta técnica que se conoce como IMSI. IMSI es la inyección de espermatozoides morfológicamente seleccionados a alto aumento. O sea que con esa técnica, doctores, son súper muchachos, ¿no? Bueno, la técnica de IMSI se le ha conocido también como super IMSI. Es decir, hay una mucho mejor selección de los espermatozoides y se indica precisamente en aquellos casos en donde el IMSI haya fallado. Y a nosotros nos ha permitido mejorar las tasas de embarazo en estos pacientes en que no tenían resultados con el IMSI, en muchos pacientes en donde los espermatozoides han sido extraídos directamente de epididimo o de testículo, donde son muy poquitos y vienen algo dañados. Podemos escoger los mejores con mayores probabilidades de embarazo y menores probabilidades de abortos. O sea que son técnicas muy seguras. Esta del IMSI, tengo entendido, doctor, que son ustedes los pocos que la realizan y la practican en México. En realidad, en realidad la técnica no es para todos los casos. Es decir, el IMSI sigue siendo una técnica excelente y nosotros hemos sido de los pioneros y hay pocos centros que la utilizan. Requiere un microscopio bastante costoso y no es exactamente para todos los casos, pero en Instituto Vida siempre hemos estado preocupados en ofrecer lo mejor, lo más avanzado, sobre todo para aquellos casos que no responden a los tratamientos convencionales. Otra de las técnicas que utilizamos se llama PIXI y este es un ICSI fisiológico, PH de fisiológico y esto consiste en utilizar plaquitas con ácido hialurónico que permiten que en una muestra de semen los espermatozoides más maduros se fijen a esa membrana de ácido hialurónico y permitan aumentar la selección de espermatozoides maduros. Los espermatozoides maduros, los que son más morfológicamente adecuados y funcionalmente adecuados, son aquellos que se fijan a esa membrana de ácido hialurónico y junto con la evaluación morfológica de alta definición nos permiten y hay estudios bien probados de esto que no solamente se mejoran las tasas de embarazos sino se disminuye la incidencia de abortos porque al utilizar espermatozoides de mejor calidad hay menos anomalías cromosómicas o menos probabilidades de anomalías cromosómicas. O sea que el espermatozoide se adhiere a esa capa de ácido hialurónico ¿Es el ácido hialurónico estético que se utiliza? Es un ácido hialurónico especial que también se utiliza a veces en medios de cultivo es en condiciones muy muy especiales tiene que ser completamente estéril y que obviamente este ácido hialurónico se utiliza para muchas cosas incluyendo cirugía estética pero en las concentraciones adecuadas permite distinguir cuáles son los espermatozoides más maduros Y de esta forma es como ustedes los recolectan y después los implantes ya sea con inyección citoplasmática que es la que veíamos enseguida en la imagen pasada y lo inyectan directamente al óvulo Exacto Qué interesante Pues todas estas técnicas hoy en día aquí en el Instituto Vida en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco en el Hospital Centro de Especialidades Hospital Puerta de Hierro en el Instituto Vida Le quiero proporcionar los teléfonos para que se pongan en contacto con el doctor Efraín Pérez Peña cirujano ginecobstetra especialista en reproducción humana director del Instituto Vida aquí en Guadalajara Hospital Especialidades Puerta de Hierro lo decía y este es el teléfono 3642-7399 o terminación 94 3642-7399 o 94 Pues para que lo visiten de cualquier punto de la República Mexicana Muchísimas gracias, muy amable Gracias doctor Efraín Pérez Peña Bien, enseguida vamos a la doctora Karina González Ella nos habla en esta ocasión de lo que es sinusitis la doctora Karina González, otorrinolaringóloga nos habla de amigdalitis vamos ahora con la doctora Karina entonces Las amígdalas son ganglios linfáticos que se encuentran en la parte posterior de la boca y en la parte de arriba de la garganta normalmente ayudan a eliminar las bacterias y otros gérmenes para prevenir infecciones en el cuerpo una infección viral o bacteriana puede causar amigdalitis muy común en niños en la amigdalitis estreptocócica las complicaciones pueden ser graves desde obstrucción en las piernas respiratorias deshidratación y fiebre reumática desencadenando problemas cardíacos la amigdalitis o anginas es la inflamación de una amígdala palatina o ambas las anginas o amígdalas son masas de tejido linfóide localizadas en la parte lateral de la garganta estas masas de tejido contienen células que producen anticuerpos que nos ayudan a combatir las infecciones la inflamación de las anginas afecta principalmente a niños y adultos jóvenes el periodo de mayor incidencia es entre los 3 y los 15 años de edad el periodo que se presenta es principalmente la temporada de otoño e invierno los principales síntomas de amigdalitis son dolor de garganta que aumenta al ingerir líquidos o sólidos dolor con irradiación al oído puede haber malestar general que se manifiesta por dolor en músculos, en articulaciones puede haber fiebre calos fríos en los niños puede haber dolor abdominal náuseas, vómito podemos encontrar ganglios en el cuello conocidos como adenopatías el estreptococo beta hemolítico del grupo A es la bacteria mas frecuente asociada al padecimiento de las anginas este se presenta con picos de incidencia principalmente entre los 5 y los 10 años debido a la potencialidad del estreptococo de provocar complicaciones como son la fiebre reumática aguda o la glomerulofitis que es la afectación a nivel renal provocada por las anginas está indicado un tratamiento médico oportuno con antibiótico terapia específica haga prevención médica oportuna evite complicaciones doctora carina gonzález centro de otorrinolaringología en plan de san luis 1776 3823 1001 guadalajara jalisco la diabetes obesidad hipertensión colesterol alto y tabaquismo son los principales factores de riesgo para la enfermedad arterial periférica vivir con enfermedad arterial periférica además de limitar la movilidad por el intenso dolor pesadez y calambres que sufren las piernas si no es tratada a tiempo puede terminar con la amputación de una extremidad riesgo de muerte por infarto del corazón o del cerebro así como otras complicaciones la aterosclerosis fumar y la diabetes son la principal causa de amputaciones hoy en méxico si usted tiene dolor en las piernas al caminar una úlcera o dolor en reposo hago un examen preventivo temprano evitemos estas amputaciones cardiovascular research institute te invita a hacer prevención en enfermedad arterial periférica realizándote un estudio diagnóstico de ultrasonido doppler en el cual por medio de ondas sonoras se mide el flujo de sangre en las venas y las arterias de brazos y piernas un examen físico para evaluar el pulso color temperatura y aspecto de piernas y pies así como dificultad para sanar heridas en las extremidades inferiores medición de la presión arterial del tobillo y del brazo en cada pierna para la determinación de un índice de normalidad y de enfermedad cardiovascular research institute te invita a que te realices detección oportuna de enfermedad arterial periférica pues esta la enfermedad arterial periférica la prevención es muy importante te invito para que pues veas el siguiente banner en donde cardiovascular research institute ofrece 10 consultas obviamente gratuitas para pacientes diabéticos con insuficiencia arterial incluye estudios el diagnóstico brazo tobillo y aquí está el teléfono para que llame de inmediato y pida usted uno de estos lugares 10 consultas sin costo en cardiovascular research institute ubicados en el hospital ángeles del carmen 38 13 10 40 en el edificio profesional como dice nos vamos ahora al centro del riñón ok nos vamos me dice miguel al centro del riñón fíjese que los probióticos son tratamientos en prevención para la insuficiencia renal centro del riñón guadalajara tiene este protocolo vea lo interesante lo importante que es primeramente hacer diagnóstico si usted es hipertenso diabético saber que está en un alto riesgo de insuficiencia renal crónica en el centro del riñón guadalajara repito conozca de estos tratamientos nutricionales que son en base a probióticos y bueno vea usted a través de esta cápsula y participe cuando los riñones fallan los riñones sanos filtran la sangre eliminando el exceso de líquido minerales y desechos los riñones también producen hormonas que mantienen los huesos fuertes y la sangre sana cuando los riñones fallan los desechos dañinos se acumulan en el cuerpo la presión arterial puede elevarse el cuerpo retiene el exceso de líquido y no se producen suficientes glóbulos rojos cuando esto ocurre es necesario un tratamiento para reemplazar la función de sus riñones en el centro de unión guadalajara tenemos una alternativa para la prevención y detección de enfermedad renal si eres un paciente que lleves con diabetes o hipertensión eres un paciente que tienes una condición de mayor riesgo de desarrollar de forma temprana un padecimiento o daño al riñón en el centro de un guadalajara hemos creado como objetivo principal evaluar de manera clara y práctica al paciente que tiene un riesgo de desarrollar alguna enfermedad renal en etapas con padecimientos clínicos como estos el desarrollo de esto es muy sencillo es tomar solamente una muestra de sangre y orina para iniciar este protocolo de evaluación esto consiste en integrar al paciente de acuerdo a su condición clínica y su estado de funcionamiento del riñón primero que nada un plan de alimentación nutricional definir cuál es su estado clínico y cuáles son las alternativas terapéuticas que le podemos otorgar para corregir en un momento dado sus niveles de glucosa sus niveles de presión arterial el descontrol que pueda tener el paciente con algunos otros trastornos metabólicos centro de riñón guadalajara ha creado un equipo multidisciplinario en donde se integran psicología para el paciente renal clínica de nutrición renal obviamente el programa de neforología que es el contexto clínico que el paciente necesita escuchar para recibir una atención adecuada centro del riñón guadalajara tiene como objetivo atender de manera temprana al paciente antes de que llegue a pensar o a necesitar un tratamiento alternativo sustitutivo tipo diálisis es por eso que nosotros insistimos que el paciente que vive con algún riesgo mayor ya sea por familiares enfermos con antecedentes de enfermedad renal diabetes presión alta a bien tocar la puerta en nuestro centro para poder atender como ustedes lo necesitan centro del riñón guadalajara unidad hemodiálisis diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales ofreciendo mayor seguridad y confort a nuestros pacientes comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad centro del riñón guadalajara queremos que hagas prevención renal para poder atender la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad mi mamá se sentía muy mal, tuvo muchos desgastes, pasó por muchas cosas muy detallorantes en su organismo de cuatro años a la fecha se le necrosó un dedo al grado que tuvieron que amputarle el dedo del pie tuvo más dedos con necrosis Hace 32 años que me descubrieron la diabetes y tuve muchos problemas ya, tengo las arterias tapadas me pusieron tres en la pierna, otros tres en el corazón la traje con el doctor, le puso la terapia celular y realmente hasta el color de su cara, sus bocas, el color de sus labios todo le mejoró muchísimo más o menos al mes de haber empezado con la terapia duró más de cuatro años sin poderse poner zapatos este, ahorita ya trae sus zapatos, camina muy bien y sobre todo que tiene fuerzas pues, que tiene ganas de hacer cosas ¿Qué tal amigos de A su Salud? Soy la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta y hoy quiero hablarles de lo que es la proloterapia recordarles que es para regenerar ligamentos y tendones por proliferación celular ¿Qué quiere decir esto? Los ligamentos y los tendones son el soporte de nuestro esqueleto entonces cuando se nos lesionan es como cuando un resorte de la ropa ya no sirve que queda flojo, sin estabilidad, sin fuerza, sin elasticidad y lo que hace la proloterapia es precisamente regresarle esas características por medio de inyecciones que nos van a ayudar a que se auto-regenere el cuerpo Hoy vamos a hablar de las lesiones en el cuello un padecimiento muy común y del cual hemos hablado muy poco En el cuello o en las vértebras cervicales tenemos que una de las lesiones más comunes es el latigazo El latigazo quiere decir cuando nos dan un golpe por detrás del carro y que no traemos el cojincito del asiento hacemos este movimiento y ahí viene un esguince de cuello El esguince quiere decir que los ligamentos que soportan al cuello pierden su elasticidad y su fuerza Entonces, en el cuello también la proloterapia es muy efectiva Quiero enseñarles en dónde se inyecta Cuando ustedes tienen un problema de lesión tenemos siete vértebras cervicales La primera es el atlas, la segunda es el axis El atlas nunca lo vamos a encontrar porque está dentro del foramen máximo que es un agujero que tenemos por aquí en esta parte que va directamente al cerebro Entonces, esta parte nunca se toca si empezamos desde la segunda vértebra la tercera hacia abajo y también en donde están las facetas o caretas también se inyecta ¿Para qué? Pues para darle la estabilidad que debe de tener el cuello en la parte de sus cervicales Si le damos la vuelta podemos encontrar que las primeras costillas y las clavículas así como el esternón Aquí en la parte posterior de las clavículas se inserta el músculo esternocleidomastoideo Entonces, también podemos inyectar aquí para fortalecer todo esto y que deje de estar suelto, flojo el cuello También tenemos la tortícolis o si hubo algún problema de algún accidente más fuerte en cuello o dolores de cabeza, cefaleas que no se puedan quitar, incluso migrañas Con este tratamiento podemos ayudar al paciente a que se quiten todos ese tipo de dolores Yo los invito a que prueben la proloterapia tanto en lesiones de cuello como en cualquiera de las lesiones que se pueden generar en las 187 articulaciones que tenemos en todo nuestro cuerpo ya sea hombros, codos, muñecas espalda dorsal, lumbar, cadera, rodillas, tobillos, etc. Así es como estamos llegando a la parte final Muchísimas gracias por habernos acompañado Te invito para que nos escribas joelflores arroba susalud.tv o para que te comuniques en este 0800 cualquier día de la semana cualquier información, bienvenida Visítenos en www.asusalud.tv En este sitio web podrás ver este programa y todos los demás entrevistas, reportajes en fin, todo lo de a su salud el programa de los especialistas Si les gustó el contenido de este programa muchísimas gracias por recomendarnos ¡Gracias! ¡Gracias!